Te vi En tus ojos me cambió mi suerte Y casi sin quererlo comencé a quererte Un mágico camino me llevó hasta ti Es verdad que somos diferentes Pero nuestro amor se hace más fuerte En cada beso que te doy Te quiero, te llevo En cada latido de mi corazón Te quiero, te llevo Llenando mi vida Te quiero, te llevo Dentro de mi alma como una canción Te quiero, te quiero Te quiero, mi amor Te vi Y ha sido como un sueño el poder amarte Te juro que no hay nada que pueda robarme Las ganas de vivir mi vida junto a ti Es verdad que somos diferentes Pero nuestro amor se hace más fuerte En cada beso que te doy Te quiero, te quiero, te llevo Te quiero, te llevo En cada latido de mi corazón Te quiero, te llevo Llenando mi vida Te quiero, te llevo Dentro de mi alma como una canción Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, mi amor Te quiero, te llevo Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero